Estos perros se han convertido en la esperanza de los bosques de la región de El Maule, en Chile. Están resembrando con semillas de árboles nativos, pasto y flores. En enero pasado el fuego arrozó el bosque, muchos animales murieron y el resto huyó despavorido de las llamas que en todo el país quemaron más de 467 mil hectáreas y se cobraron la vida de 11 personas. Das, Oliva y Sommer llevan alforjas repletas de semillas que caen al suelo a través de orificios mientras corren, saltan y juegan. Nosotros podemos hacerlo, pero nuestro alcance es muchísimo menor. Nosotros podríamos caminar 3 kilómetros en un día y algo más que eso no. En cambio los perros cada uno estarían recorriendo casi 30 o 40 kilómetros en una salida. La meta es que para el próximo verano austral las semillas hayan germinado y algunos animales como zorros, insectos, picaflores, monos y liebres retornen a los bosques. La situación es súper crítica porque la verdad es que no tienen comida. Las abejas generalmente en este tiempo se alimentan de algunos árboles más bien autóctonas que todavía tienen flores en este tiempo y ahora no hay nada. Hace tres meses que comenzaron a sembrar y los resultados ya están a la vista. Pero serán necesarios al menos cinco años para que los bosques y praderas recuperen el ecosistema de antes de los incendios.